¿Qué son los chismes y cómo evitarlos? Las palabras, ya sean negativas o positivas, llegan a lo más profundo de nuestro ser e influyen en nuestro comportamiento, autoestima y sentimientos. ¿Alguna vez has hecho juicios de alguna persona sin conocerla? Esto es normal cuando te dejas llevar por los chismes que te cuentan los demás. Lo mejor es darte la oportunidad de conocer a tus semejantes y emitir juicios positivos de ellos. Razones para evitar chismes Generador de conflicto Los chismes detonan peleas, discusiones, reclamos y exclusiones, ya sea para aclarar o empeorar la situación. Falta de credibilidad Aunque sea la primera vez que estés inmerso en un chisme, se perderá tu credibilidad y será muy difícil reconstruirla. También evita convivir con personas que tengan esta reputación. Recuerda la conocida frase Dime con quién andas y te diré quién eres. Enemistades Cuando eres el generador de los chismes, no solo reflejas tus inseguridades y baja autoestima, sino que pierdes el respeto y la confianza de los demás. Tendrás menos amistades y crecerá el repudio hacia tu conducta. Sé honesto. Señalamiento Los chismes afectan el juicio sobre las personas, pero también la percepción, es decir, con los comentarios negativos. El cerebro identifica con mayor rapidez la cara del afectado que si tuviéramos una buena imagen de él. Viralización Los chismes se caracterizan por expandirse con una gran velocidad, por eso son tan difíciles de controlar y afectan de inmediato la imagen de la persona afectada. Poca productividad Un estudio destaca que los chismes reducen la productividad de los trabajadores al perder hasta 3 horas con las habladurías. Baja autoestima Los chismes pueden destruir tanto la esencia y la calidad de vida de la persona afectada como la tuya. Además son un reflejo del nivel de tu autoestima. Chismes ¿Cómo ponerles freno? Por ahí me dijeron Me contó un pajarito Me dijeron que no contara pero voy a confiar en ti porque sé que tú guardas el secreto. Si supieras la última ¿Qué ha pasado últimamente? ¿Alguna novedad? Muchas personas van por la vida queriendo llevar registro de todo lo que pasa en la vida personal de quienes comparten su mismo grupo social, ya sea su trabajo, su salón de clases, su conjunto residencial. Pero muchas personas llevan detrás de cada pregunta una intención clara de involucrarse en la vida de los demás, de dar opiniones a terceros de todo lo que les ocurre, tan solo como hobby. Todos sabemos que los chismes viajan a gran velocidad y algo que fue tan diminuto y sin trascendencia termina siendo un gran monstruo de chisme. Pero más allá de evitar los chismes, de detestarlos, de identificar a personas chismosas, la pregunta a hacerse es ¿De qué forma actúa usted cuando llega a sus oídos un comentario de gran tamaño? ¿De qué forma puede frenarlo? ¿Cómo hacer si no es un solo chisme sino dos, tres o más? Si ya se ha identificado a la persona que hace tanto daño y acaba con la dignidad de los demás, ¿Cómo abordaría y darle freno a un ambiente lleno de chisme que lastima y estropea la tranquilidad de todos? 2. Errores que se cometen tras el chisme Número 1. Escuchar activamente a la persona que tiene la costumbre del chisme. La escucha activa hace referencia a la reciprocidad en el mensaje y no se debe atender a rumores. Número 2. Reproducir el chisme. Es probable que en ocasiones por atender y creer un chisme, eventualmente nos convertimos en reproductores del mismo. Número 3. Agregarle detalles que nunca le contaron. Maximizar la información. Si tiene una imaginación sorprendente, lo mejor es que se dedique a escribir cuentos. ¿De qué forma ponerle freno a un chisme cuando llega a nuestros oídos? Se dice que cuando a uno le llega una información a manera de chisme, se debe pasar por ciertas bandas, que no son más que preguntas para evaluar qué tan trascendente es la información. Las primeras preguntas a hacernos son ¿Nos sirve para algo eso que nos dicen? ¿Me beneficia en algo? ¿Le hace bien a la persona de la cual se está hablando? Si ninguna de esas respuestas es positiva, hasta ahí debe llegar el chisme. Si esa información o rumor compete directamente a la persona que lo escucha, ¿Qué tan bueno es abordar a quien lo emite? El primer paso es entrar a mirar qué es lo que se está diciendo de mí. En el fondo preguntarnos si es verdad o no. ¿Qué tan cierto es? Es importante además que la persona que se ve involucrada confronte sin olvidar que muchas veces nuestro cerebro ve lo que quiere ver y no la realidad. Muchas veces el hecho de indagar y de preguntar hace que se le dé larga a un tema, contrario a dejarlo así para que muera ahí mismo. Muchas personas también cometen el error de tomarse todo de manera personal y puede que las cosas no sean para ellas, entonces lo mejor es aterrizar toda la información en primer lugar. ¿Qué debemos hacer cuando nos llega un rumor que no nos involucra o nos compete? Escuchar rumores o mensajes sin fundamento es arriesgarse a seguir el hilo de la persona chismosa y de paso adentrarse en un ambiente de controversia, conflictos con otras personas. Por ello se recomienda evitar escuchar chismes y contestar de manera objetiva manifestando que no existe interés en conocer detalle de los rumores. Me rodeo de personas chismosas, ¿qué hago? Si usted es nuevo en su oficina y está en ese proceso de conseguir amigos o compañeros de trabajo con afinidades parecidas, pero al contrario ha dado con un grupo bastante chismoso y no quiere ser usted ese blanco, debe seguir siendo amable, cordial, demostrar su personalidad y ante cualquier comentario o chisme malintencionado quedarse callado. Lo más probable es que le fastidie estar escuchando todo el tiempo qué dicen de una persona y de otra. Es por eso la recomendación hecha por los expertos es que usted en medio de la conversación cambie el tema refiriéndose a cosas más interesantes, de tal forma que pueda darle un salto favorable a la conversación. De esta forma la persona chismosa se da cuenta que no hay la receptividad esperada hacia el chisme. Muy bien, si te ha gustado este video, ayúdame a compartir y darle me gusta. Puedes contarme si conoces a personas que les gustan los chismes y dime de qué país miras mis videos, házmelo saber en los comentarios. Ahora te invito a que sigas mirando todos los videos que tenemos, ya que hay muchos temas interesantes que de seguro te van a gustar y encantar. Bueno, me despido deseándoles siempre mucha suerte y bendiciones para todos. Hasta luego queridos amigos y amigas.